Jesús te amo, cómo no decirte, Jesús te quiero, cómo no decirte que tú eres mi vida, que tú eres mi todo, Jesús nazareno. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Gloria a Dios, gloria a Dios amados. Los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por darnos este privilegio que podamos estar en esta noche delante de Él. es el día que él preparó y esta es su voluntad que participemos de un culto a él que es lo que venimos a hacer agradecemos al señor que tenemos por primera vez un alma nueva y saludamos a los hermanos del otro lado del canal el señor los bendiga y los ilumine siempre en todo vamos a ir a la palabra del señor a la palabra de dios y vamos a estar buscando el libro de filipenses filipenses capítulo 3 gloria al señor filipenses capítulo 3 y del capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 13 y dice así la palabra del señor hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús oramos mi amado señor te alabamos te exaltamos te damos gracias muchas gracias señor por tu presencia tu espíritu que llena nuestro corazón rogamos que se abran los ojos de nuestro entendimiento para entender con claridad todas las cosas sea tu espíritu inundando nuestro ser y despertando nuestro sentido hacia ti reprende toda operación del maligno señor en el nombre de jesús y gracia abundante no sea dada señor en esta noche se abran las ventanas de los cielos y bendiciones espirituales sea sobre todo tu pueblo padre gracias muchas gracias te damos en el nombre de jesucristo amén y a tomamos asiento gloria al señor y yo les voy a leer un pasaje que es en primera de tesalonicense capítulo 5 verso 33 dice así y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado para la venida de nuestro señor se lo vuelvo a repetir y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo gloria al señor esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos leído olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante y lo que quiero resaltar de este tesalonicense 5 23 como es que el apóstol dice y todo vuestro ser entonces de que está compuesto nuestro ser a eso es a donde quiero llegar dice y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo entonces el hombre de que está compuesto espíritu alma y cuerpo es decir es diríamos tri tripartito podríamos decir así y en el huerto del edén cuando dios creó al hombre la biblia dice que lo formó del polvo de la tierra luego luego sopló espíritu en él y dice y fue el hombre un alma viviente entonces espíritu alma y cuerpo es decir un ser tri tripartito en el huerto del edén con la caída de de adán por haber comido del fruto que no debía de comer la biblia nos enseña que el su alma se corrompió su cuerpo se corrompió y su espíritu murió entonces su espíritu murió su carne se corrompió y su alma se corrompió de ahí en adelante es el cumplimiento de lo que le dijo el señor a adán el día que comas de este árbol morirás así que le mandó que no coma y qué es lo que murió lo espiritual y qué es lo que siguió el alma y el cuerpo es decir la carne lo humano por eso nosotros vamos a encontrar en el libro de los salmos como es que el salmista siempre expresa mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba entonces eso habla de la parte humana de la parte de sentimiento porque en la naturaleza humana en la carne están las concupiscencias pero en el alma el alma es el asiento de los pensamientos y el asiento de las emociones entonces las emociones las expresiones a través de del alma es por las emociones porque no había otra cosa más que en el hombre porque su espíritu estaba muerto por haberse cumplido lo que dios decía entonces vamos a encontrar nosotros en el libro de los salmos como es que siempre dice mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba y cuando vino el señor el señor él dijo que dios buscaba adoradores que le adoren en el espíritu no en el alma en el espíritu porque no en el alma porque el alma está corrompida porque no en la carne porque la carne está corrompida entonces dice que iba a venir el tiempo la hora viene y ahora es cuando los verdaderos iban a surgir los verdaderos adoradores que no le iban a adorar en la carne saltando brincando haciendo artistada ni le iban a adorar en el alma en emocionalismo emocionado por la emoción del alma no sino que le iban a adorar en el espíritu esto es algo más elevado que no tiene que ver con el sentimiento que no tiene que ver con la carne pero sí que tiene que ver con aquellos que creyeron y que nacieron de nuevo es decir que el hombre estando muerto en delito y en pecado dice les dio vida juntamente con cristo entonces que a que le dio vida a la parte espiritual entonces a partir de la muerte y resurrección de cristo comienza a formarse un pueblo propio celoso de buena sobra que comienza a adorar a dios en el espíritu porque la adoración en el alma no la recibe dios ni tampoco recibe la adoración en la carne ni en la carne ni en el alma sino que él recibe la adoración en el espíritu porque tales adoradores que busca a dios que le adore quiere decir que si la carne le está alabando él no recibe esa alabanza de la carne no recibe la alabanza si la persona emocionalista está alabando en la emoción del alma tampoco recibe la alabanza ni la adoración en el alma tampoco la recibe porque el alma está corrompida y la carne está corrompida de ahí es donde jesús dijo que si no se nace de nuevo no se puede ser un adorador espiritual que si no se nace de nuevo no se puede entrar al reino al reino de dios porque el alma ni la carne no entra al reino de dios sino que que es lo que entra el espíritu vivificado por el espíritu de dios que tomó vida estando muerto en delitos y en pecados dice nos dio vida juntamente con él entonces que es lo que fue vivificado no fue vivificado ni el alma ni fue vivificada la carne sino que fue vivificado el espíritu del hombre de ahí que el hombre puede tener una verdadera comunión con dios una relación con dios entonces la relación de dios del espíritu santo del señor es con ese hombre espiritual es decir es con esa vida espiritual en el espíritu no en la carne ni tampoco en el alma entonces entendiendo esto volvemos al pasaje que nosotros hemos leído hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús entonces en este pasaje hay dos palabras importantes es olvidando y extendiéndome entonces el olvidar el olvidar significa dejar de retener en la mente algo dejar de retener en la mente lo deja de retener usted lo olvida y dejar de tener en cuenta algo porque usted lo olvida entonces lo deja de tener en cuenta y lo deja de tener en la mente entonces dice olvidando lo que quedó atrás y luego dice extendiéndome a lo que está adelante y extenderse a lo que está adelante significa hacer que algo ocupe un lugar un espacio mayor que el que estaba ocupando entonces son dos palabras olvidando y extendiéndome entonces podríamos ir a olvidar y decir que nosotros hay cosas que no nos queremos acordar cosas que nos ocurrieron cosas que nos marcaron porque hay cosas que han marcado al hombre y a la mujer en el trayecto de su vida ya sea situaciones muy graves que han pasado accidentes muy graves que han pasado situaciones muy graves que le han ocurrido en su vida que no se pueden olvidar ha quedado marcado marcado por esa situación usted se hace un retroceso en su mente para atrás y va para atrás en su mente y en su pensamiento usted puede caminar quizás hasta los 5 o 6 años o más atrás hay un punto donde usted ya no se acuerda se puede acordar dónde vivía cuando era chiquito se puede acordar cómo lo trataban cuando era chiquito en su casa en su casa cómo era pero llega un punto que más allá no puede ir porque ya es como que la memoria ya era muy chico que no alcanzaba a percibir o a entender y no se acuerda pero de suceso algún suceso muy fuerte eso usted lo tiene lo tiene presente lo tenemos presente entonces podríamos decir nosotros que hay cosas del pasado que la persona tiene que olvidar podríamos ir por ese lado hay cosas que nosotros tendríamos que decir bueno olvidar es como una una deuda que usted prestó le deben y usted lo tiene siempre presente nunca se lo devuelven entonces dice yo me voy a olvidar listo no me debe más nada lo saco de mi mente porque olvidar olvidar significa dejar de retener en la mente yo hasta el día de hoy estuve estuve fastidiando y no me paga y no me paga no 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 me paga y lo veo con zapatillas nuevas no me paga y lo veo con ropa nueva no me paga y levanta que estuvo no sé dónde gastando plata por allá y mi deuda y no entonces llega un momento me voy a olvidar de lo que me debe porque si no me voy a volver loco me voy a olvidar entonces podríamos hablar de eso también y decir que hay cosas humanas que tendríamos que olvidar pero ya hay algo más importante que las cosas humanas que tenemos que olvidar que nos tiene que llevar mucho más allá mucho más allá de lo humano que se trata de lo espiritual entonces dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante olvidando de qué es lo que tenemos que olvidarnos en realidad que nos enseña la palabra y de qué es lo que nosotros tenemos que extendernos entonces nosotros pensemos cuando vinimos a cristo nosotros creímos nos bautizamos nos bautizamos y algo pasó en nuestra vida el apóstol pablo en el libro de romano capítulo 6 verso 6 él dice claramente sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con cristo entonces apuntamos que es lo que tenemos que olvidar sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado es decir fue muerto es decir fue sepultado es decir que la sobra de ese hombre viejo ya es cosa que nosotros ya no tenemos que olvidar dejar atrás dejar atrás olvidarnos ¿por qué? porque las sobras de ese hombre viejo ya pasaron las cosas viejas pasaron para el creyente ahora dios ha hecho algo nuevo ha hecho una nueva una nueva creación es decir el apóstol pablo en 6 4 del libro de romano él dice que cristo hizo esto para que nosotros andemos en vida nueva entonces que es lo que tenemos tenemos nosotros al lo carnal al hombre viejo y tenemos lo espiritual la vida nueva que el señor nos ha dado entonces tenemos lo carnal y tenemos lo espiritual ahora el apóstol dice olvidando lo que quedó atrás que es lo que quedó atrás un hombre viejo que fue crucificado 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 con todas sus obras que hizo por eso es que el apóstol pablo habla y él dice que la sangre de jesucristo dice nos limpió de las obras de muerte para que sirvamos al dios vivo es decir la culpabilidad que podía tener una persona de decir no si yo lo que hice antes de conocer a cristo hice esto lo otro hice esto y que viva atormentado al momento de creer en el señor jesucristo lo que hace dio la sangre de cristo limpia la conciencia de todas esas obras muertas porque ha sido perdonado entonces para que usted pueda servir a dios sin la culpabilidad del peso del pecado es decir cuando la persona creyó el peso del pecado la culpa la culpabilidad del pecado es quitado porque porque ha sido perdonado y dios lo llevó más allá a esa persona que ha creído ha sido justificado es decir ha sido vivificado y ese hombre viejo con esos sentimientos del alma fue crucificado no solamente crucificado muerto y sepultado y que lo que hizo dio vivificó el espíritu del hombre le dio vida para que ahora a dios le sirva en el espíritu por eso decimos que el servir en la carne y en el alma nos sirve a dios no es bueno por más bueno que sea no pero yo hice cosa buena ah usted hizo cosa buena no sirve lo que es de la carne no sirve porque en la carne está todo lo malo eso lo dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 en adelante él dice que son manifiestas las sobras de la carne entonces nombra todo lo malo adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistad de pleito celo ira contienda disensión herejía homicidio borrachera orgía y cosas semejantes entonces todas esas cosas nosotros conocemos que somos malos que es malo pero lo que se desconoce muchas veces es que las buenas obras de la carne tampoco sirven no sirven no sirven pero yo hice no sirven lo que proviene de la carne no sirve así sea bueno así provenga del sentimiento del alma no sirve ¿por qué? porque los que son nacidos de nuevo los que son hijos de Dios dice los tales son guiados por el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo entonces esta vida espiritual que Dios nos ha dado este ser vivificado y tener una vida espiritual nos lleva a tener una relación con el Espíritu Santo del Señor el cual mora en la persona que ha creído y ahora tiene una dirección espiritual que nada tiene que ver ni con la carne ni con el sentimiento es decir servir a Dios en el Espíritu entonces la sobra mala nosotros la conocemos de la carne y decimos no no Dios no quiere nada de la carne y que de las sobras buenas es así Dios quiere Dios quiere la sobra buena de una naturaleza caída y mala no pero él es bueno tiene cosas buenas esas cosas buenas son malas porque proviene de una naturaleza caída de la carne y Dios no recibe nada de la carne ni del alma que está corrompida ni la carne que está corrompida recibe del Espíritu los verdaderos adoradores adoran a Dios en Espíritu sirven a Dios en Espíritu hacen su obra en Espíritu viven por el Espíritu de Dios y los que son hijos son guiados por el Espíritu de Dios que no tiene nada que ver ni con el sentimiento ni con las buenas sobras de la carne que no sirven porque las sobras buenas de la carne lo que lleva a la persona es a justificarse no no yo soy muy bueno yo soy más bueno que usted no te llegues a mí yo soy más santo que tú yo soy más santo que tú entonces la persona piensa yo no hago esto no hago el otro no hago esto yo no 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 adultero yo no fornico no tengo inmundicia yo no hago lascivia ni idolatría ni hechicería ni amistad ni pleito ni celo ni esa cosa yo no tengo pero no hay una vida espiritual y si no hay una vida espiritual por más bueno que parezca no sirve la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios yo soy bueno yo hago cosas buenas es trapo de inmundicia todo lo que se haga por el alma y por la carne no tiene valor por más bueno que sea no tiene valor porque Dios lo que él recibe es la adoración en el espíritu porque Dios es espíritu y de una naturaleza corrompida no recibe nada entonces dice el escritor olvidando ciertamente lo que queda atrás miramos para atrás y aquí vemos a un hombre crucificado ¿quién es Cristo? ¿quién es? es Cristo ¿y quién está con él? un hombre viejo que fue crucificado con él también ¿y qué pasó con ese? murió ¿y qué pasó? lo sepultaron ese no se levantó más Cristo se levantó pero ese hombre viejo no se levantó más lo que sí surgió una vida espiritual en los que han creído un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad porque es un hombre espiritual es la vida espiritual que nosotros hemos recibido de una vida espiritual que tiene comunión con el Espíritu de Dios tiene comunión con el Espíritu de Dios tiene comunión con Dios Dios es espíritu y él también es una vida espiritual que es lo que vamos al huerto del Edén y encontramos a un Adán a un Adán que tiene una vida espiritual y que tiene una comunión con Dios porque Dios es espíritu y a su vez tiene un alma que está sujeta al Espíritu y sujeta a Dios y una carne que está sometida siempre a la voluntad de Dios es decir hay una perfecta armonía en el Espíritu en el alma y en la carne una perfecta armonía armonía que se rompió cuando el Espíritu murió y la naturaleza humana carnal se fue en concupiscencia y el alma se fue en pensamiento y se fue en sentimiento se fue se apartó entonces se perdió esa comunión con Dios se perdió esa comunión con el Señor se pierde esa comunión y de ahí cuando cuando nosotros volvemos a recobrar vida porque estando muertos en delitos y en pecados Dios nos dio vida entonces que es lo que encuentra esa vida espiritual que nosotros hemos recibido que el sentimiento el alma y la carne no se quiere someter a la dirección de Dios el Espíritu está sometido a la dirección de Dios a la dirección del Espíritu Santo pero la carne y el alma no se somete a la voluntad de Dios no se somete están ahí resistiendo la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra hay una resistencia el Espíritu de Dios quiere llevar al Espíritu del hombre hacia Dios lo ilumina lo aclara y el alma lo tironea para abajo por el sentimiento y la carne por las concupiscencias lo tironea para abajo porque la carne no se sujeta no se somete a la voluntad de Dios ella no siempre es orgullosa soberbia vanidosa siempre es así ha sido y va a ser y así va a ir al polvo de donde fue tomada entonces el apóstol Pablo él él dice olvidando lo que quedó atrás miramos para atrás miramos la cruz de Cristo miramos al hombre viejo muerto sepultado ese no se levanta más Cristo se levantó y empieza una vivificación del hombre que cree del hombre que cree empieza a ser vivificado el que tiene al hijo tiene la vida entonces ha sido vivificado está ahora en el espíritu y ahora puede servir a Dios en el espíritu entonces olvidando nosotros lo que quedó atrás y luego dice extendiéndonos nosotros a lo que está delante entonces qué es lo que tenemos por delante ahora lo que hemos creído de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es somos un hombre nuevo es decir tenemos una vida espiritual somos el hombre nuevo que tiene relación de comunión con el espíritu de Dios porque él es espíritu y tiene comunión con el espíritu santo de Dios es decir hay una relación es decir esta vida espiritual ahora tiene una dirección la dirección del espíritu santo del Señor y en ese espíritu santo del Señor mora el amor el gozo la paz la paciencia la venididad la bondad y la fe eso mora en el espíritu santo de Dios y si el espíritu de Dios está mora en nosotros esas cosas que hay en el espíritu de Dios está en nosotros lo que hemos creído es decir es algo espiritual para la vida espiritual está separado de la carne está separado del alma es una cosa espiritual para la vida espiritual que nosotros hemos recibido entonces en esa vida espiritual está el fruto del espíritu por eso hablamos gozo amor gozo paz paciencia venididad bondad fe que son frutos del espíritu que al estar el espíritu nosotros nosotros sentimos se hace manifiestas esas cosas porque estamos ligados con el espíritu de Dios y es el espíritu de Dios que a los que han creído ahora los va llevando acercándolo cada vez más a la presencia del Señor llevándolo en crecimiento espiritual para que alcancen la estatura del Señor Jesucristo entonces este hombre espiritual esta vida espiritual que nosotros recibimos que es guiada por el espíritu santo del Señor porque los que son guiados por el espíritu los tales son hijos de Dios que poseen el espíritu de Dios donde están todos el fruto todo el fruto del espíritu este hombre espiritual es el que puede adorar a Dios es el que puede glorificar el nombre del Señor por eso la necesidad de la oración en intercesión en el espíritu porque en la carne no produce nada es la carne que quiere quiere hacer algo la carne pero las cosas no se hacen en el Señor a través de la carne es a través del espíritu por eso necesitamos una relación de comunión con el espíritu de Dios de tal manera que el espíritu de Dios nos guíe no nos guíe ni el sentimiento del alma ni nos guíe la concupiscencia de la carne sino que nos guíe el espíritu de Dios con su dirección correcta que a nosotros nos lleva a cosas buenas entonces Pablo dice olvidando ciertamente dice lo que quedó atrás entonces vemos el hombre viejo lo que quedó atrás que es lo que hay dentro de ese hombre viejo está el cuerpo es decir las concupiscencias y está el alma los sentimientos el apóstol Pablo hay un un pasaje en el libro de Colosense que él muestra claramente una cosa y la otra porque él inicia hablando a los que han creído que había cosas que tenían que dejar que son gruesas cosas gruesas que hay que dejar pero una vez que se saca todas esas cosas gruesas luego hay que ir por la más fina entonces primero se levanta todo lo grueso lo que ve que está desparramado desacomodado levanta todo lo grueso y después va por lo más fino entonces en el libro de Colosense capítulo 3 verso 5 el apóstol Pablo dice lo siguiente hace morir pues lo terrenal en vosotros hace morir es que no le den lugar a lo terrenal a la carne con sus concupiscencias hace morir pues lo terrenal en vosotros pornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales también vosotros anduviste en otro tiempo eso es lo más grueso pero ahora dice deja también todas estas cosas entonces primero va al trato del cuerpo y luego ahora va al trato de los sentimientos del alma y ahora deja también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabra deshonesta de vuestra boca entonces ahora va más profundo a una limpieza más profundo de tal manera que se vea en plenitud el hombre espiritual que es habiéndose habiendo guardado irreprensible hasta la venida del Señor el alma y el cuerpo sirviendo en espíritu a Dios sirviendo a Dios en el espíritu entonces Pablo dice olvidando lo que quedó atrás lo acabamos de ver y luego dice extendiéndonos a lo que está delante miramos lo que tenemos por delante el espíritu de Dios que está en los que han creído que tiene una ligadura unido con Cristo y el espíritu de Dios está en ellos entonces ahora tienen una verdadera dirección la dirección del espíritu que no es la dirección del sentimiento ni la dirección de la carne que Dios las aborrece y no las quiere sino el adorador que le sirve a Dios en el espíritu en esa vida espiritual que él ha recibido entonces extendiéndonos a lo que está delante en el libro de Pedro primera de Pedro 1.3 el apóstol Pedro él habla y dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y nos han sido dadas entonces nos detenemos ahí todas las cosas que pertenecen a la vida nosotros hemos visto hemos visto esa palabra extenderse significa hacer que algo ocupe un espacio mayor que el que ocupaba entonces dice como todas las cosas que pertenecen a la vida las cosas que hay en esta vida espiritual que es la vida de Dios son incontables es decir si nosotros quisiéramos percibirla toda nuestra mente finita no la podríamos percibir pero hay muchas cosas que nosotros lo que hemos creído debemos de ir descubriendo para disfrutar en comunión profunda con Dios de las cosas que él preparó para nosotros pero para poder percibirla disfrutarla descubrirla comprobarla nosotros tenemos que dejar lo que quedó atrás y extendernos que es extenderse hacer que algo ocupe un espacio mayor entonces ¿qué tanto ocupa la vida espiritual? bueno hacer que algo ocupe un espacio mayor ¿qué tanto ocupa la vida de Cristo en la persona? hacer que algo ocupe un lugar mayor es decir vamos dando preferencia a las cosas que son del Espíritu de Dios a las cosas de la carne entonces le damos preferencia a las cosas que son del Espíritu de Dios olvidando ciertamente lo que quedó atrás y que difícil es olvidar lo que vemos todos los días porque todos los días me miro al espejo y me peino peino mi vieja naturaleza le lavo la cara la baño perfumito pero es la vieja naturaleza sin embargo esta vida espiritual la del Espíritu tiene otro perfume olor a Cristo porque es por Cristo que recibió vida olor a Cristo y donde quiera que va ese olor fragante de Cristo se manifiesta no hay olor a muerte como los que no tienen vida sino que tienen olor a vida para dar vida a aquellos que lo escuchan por eso en un mundo lleno de muertos espirituales es necesario que los que tengan vida vayan y anuncien a los muertos para que tengan vida porque le anunciamos y los muertos oirán la voz del Señor y saldrán para vida por eso es la necesidad de este trabajo de evangelizar de no descuidarnos el valor que tiene este trabajo de hablar a las almas de Cristo y la importancia que tiene que nosotros hagamos que lo espiritual ocupe un espacio mayor que lo que está ocupando está ocupando un espacio en nuestra vida pero la necesidad que ocupe un espacio mayor porque los tales adoradores busca Dios que le adore que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad por eso Pablo él decía una cosa hago ¿sabe qué? olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo prosigue haciendo que haciendo que algo ocupe un espacio mayor que lo que estaba ocupando esto es Cristo en nosotros la esperanza de gloria así que mis amados hermanos vamos adelante a la perfección y manifestemos lo que somos un hombre nuevo un hombre espiritual ¿creen esto? esto es así cierren sus ojos y vamos a orar cierren sus ojos es una operación de Dios hemos nacido de Dios morimos con Cristo hemos resucitado juntamente con él nos llevó con él nos hizo sentar con Cristo en regiones celestes ese es nuestro lugar somos un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad para adorar y servir a Dios en el espíritu cerramos los ojos y oramos mi amado Señor alabamos tu nombre Padre bueno te exaltamos Señor te damos gracias porque hiciste algo Señor que nadie podría hacer darnos vida Señor nos diste vida juntamente con Cristo para hacer de todos nosotros lo que hemos creído un pueblo tuyo celoso de buenas obras Padre tu bendición sea sobre tu pueblo crezcan en conocimiento de ti espiritualmente y vayan Señor a la madurez espiritual para que sea manifiesto en el mundo que tú los salvaste los limpiaste y que son tuyos un pueblo tuyo un pueblo tuyo celoso de buenas obras Padre gracias muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y Amén